Buongiorno, ohaio gozaimasu por ser tan atentas y también les prometo que voy a sacar tiempo para terminar esta historia a como de lugar entonces con mucho cariño para todas ustedes vale, y gracias por comprender que bueno los capítulos son cortitos y pues no los integro porque también me conviene mucho por cuestiones de la máquina, de tiempo de cosas que tengo que hacer por aquí bueno, muchísimas gracias entonces esta historia está escrita por Sandy Sánchez en Escocia las cosas no iban muy bien en la escuela de verano, Annie no paraba de llorar, estaba sumida en la tristeza porque Archie no viajó a la escuela de verano, Patty también fue a Escocia, y aunque esperaba encontrarse con Steele, comprendió que muchas veces los planes de la familia cambiaban, y no estaba en sus manos oponerse, este tiempo sin Steele serviría para tomarse las cosas con más calma Elisa ya se había escrito a la tía Elroy para comunicarle a Steele y Archie no llegaron a Escocia como estaba planeado, esta vez no ahondó en sus propias conjeturas y su interés ya había sido acaparado por Terry quien pasaba su tiempo en la villa de los Grandchester también en Escocia a orilla del lago en cierta ocasión después de terminada las clases salieron a pasear Elisa y Neil y Annie querían estar en el lago ya querida cambia esa carita estamos en un lugar encantador vamos a subir a un bote no Elisa, yo no sé nadar vamos Annie si el bote se volcará que lo dudo, yo te salvo dijo Neil presumido no, en verdad no quiero tengo miedo pues tú te lo pierdes vamos Neil y Annie se quedó sentada en una pequeña colina cerca del muelle no escuchó que alguien se acercaba tras ella ¿qué haces aquí tan sola? preguntó Terry y Annie sentándose junto a ella yo solo no quise ir en el bote con Elisa y Neil me da mucho miedo haces bien, a mí también me daría miedo dijo Terry tratando de parecer gracioso desde hace tiempo te he querido preguntar por por Candy ya no la volví a ver supe que huyó del colegio con Anthony bueno quien en el San Pablo no lo sabe ella regresó a América pero no sé nada más voló muy pronto la paloma ¿qué dices? nada importante y tu amigo el señor elegante no vino a Escocia perdón que pregunte pero en el baile los vi muy juntos incluso cuando él entró a la pelea que sostuve con Anthony vi tu rostro angustiado cuando salió golpeado él no se supone no se supone que estaría aquí pero me imagino que viajaron a América contestó Annie con la mirada fija en el lago ahora entiendo tu tristeza ¿sabes? creo que no deberías estar así por nadie Terry Annie creo que para nadie es un secreto que estás enamorada del elegante después de un momento de silencio ¿cómo es que hiciste para olvidar tan pronto a Candy? no le había olvidado simplemente entendí que era una partida que ya había perdido antes de comenzar es fácil darte cuenta cuando alguien nunca va a estar contigo entonces ¿Candy era para ti un juego? no, no no me malentiendas fue muy importante creo que me confundí su ayuda con algún tipo de interés en mi persona es decir ella nunca me dio esperanzas arrepentido por haber expresado sus sentimientos sin pensar Terry se sintió molesto yo quisiera poder darme cuenta de y dicho eso rodaron las lágrimas por las mejillas de Annie haciendo un nudo en su garganta que no le permitió seguir hablando ¿vamos a un bote? ¿qué dices? no, en verdad me da un gran temor yo estaría ahí no permitiré que nada malo te suceda Terry miró a Annie con los ojos azules hermosamente serenos y con una sonrisa a la cual no pudo oponerse está bien vamos Elisa observó la distancia la escena entre Annie y Terry no perdía detalle desde que Terry se acercó a ella mira le resultó la jugarreta a tu amiga la mustia ahora está en el lugar que tú quisieras hermanita no vas a negarlo cállate Neil eso no significa nada justo en ese momento Terry le ofreció la mano a Annie para ponerse de pie jajaja ¿y eso tampoco significa nada? eres un idiota no tienes por qué burlarte de mí no me burlo me parece que tu destino es enamorarte para que llegue otra y te quite la presa te dije que te calles Elisa gritó tan fuerte que Annie y Terry alcanzaron a escuchar en verdad no entiendo por qué te juntas con ellos veo que eres diferente de ser como Elisa ni siquiera me habría atrevido a hablarte es porque si no me juntara con ellos estaría sola más vale solo ¿no crees? te propongo un cambio de planes vamos a tocar el piano tengo entendido que eres experta y tenemos uno en la villa de mi padre ¿me acompañarías? oh ¿no sería algo inadecuado? además vine con Elisa y Neil se molestarían si me voy a otro lado como tú quieras si aceptas ir conmigo te llevaré de vuelta a la escuela no soy un patán ni un aprovechado si tienes un pendiente por eso pero tienes razón es muy pronto para pedirte que me acompañes sí te agradezco pero no me sentiría cómoda tal vez en otra ocasión Terry bueno bueno Annie entonces me retiro te acompañaría al lago como inicialmente te dije pero prefiero disculparme no me agrada estar cerca de ese par está bien Terry espero verte pronto yo también a ti Annie besando el dorso de la mano de Annie se retiró de ahí Elisa notaba más que repuesta a Annie y se le retorció el estómago de pensar que fuera Terry la causa hey Annie hace rato te vi muy cerca de Terrence ¿qué tanto te decía? Annie ya sabía dónde quería llegar Elisa y por nada del mundo le comentaría nada platicábamos del clima ay Annie por favor tú me crees tonta no será que no quieres decirme bueno la verdad me preguntó por Candy no quise que te sintieras mal por eso no lo comenté Candy ni quien acuerde de esa pues ya ves que sí Elisa si alguien la tiene muy presente ¿y qué es lo que te pasa a ti ahora Annie? ¿vas a defenderla aún después de lo que me hizo? preguntó Elisa amenacedora señalándose el rostro eso no lo hizo Candy y no la defiendo pero últimamente me parece muy desgastante tener amistad contigo Elisa mejor será que nos distanciemos eres una hipócrita Annie ahora entiendo a Archie ¿quién querría estar con una boba como tú? decía Elisa mientras soltaba su rabia por haberla visto tan contenta con Terry tal vez por eso se fijó en Diane Benet Elisa tal vez en el fondo siempre fuiste una mosca muerta resbalosa como Candy Elisa no vuelvas a buscarme gritó Annie mientras corría de regreso a la escuela Elisa siguió su camino a la mansión Andri creo que te excediste con la niña mimada comentó Neil Neil tú no opinas sus comentarios están de más los siguientes minutos horas días Annie repetía ese encuentro con Terry y en su mente se preguntaba ¿entonces así se siente olvidar a alguien? sé que no debo ilusionarme con Terry sería un error pero se siente tan bien que no duelas tanto Archie unos días después Annie salió de la escuela acompañada de Patty y varias compañeras más en el camino un joven se acercaba al grupo de chicas montando su caballo las jóvenes de inmediato se emocionaron ante la escena ya que parecía un caballero por su porte y galanura Annie se ruborizó al percatarse de que era Terry quien se acercaba buena tarde señorita Annie me preguntó si te gustaría acompañarme a dar un paseo todas miraban incrédulas a Annie sí me gustas mucho entonces vamos y tomando a Annie de la mano la jaló hacia él la subió al caballo todas contemplaron sorprendidas como esa chica tímida y que hasta hace unos días no dejaba de tener los ojos rojos de tanto llorar ahora se veía radiante en compañía de uno de los jóvenes más atractivos del San Pablo platicaban en el camino al lago Annie se sentía extrañamente contenta bajaron del caballo y buscaron la sombra de los árboles para poder sentarse a conversar Annie te agradezco por aceptar mi invitación yo te agradezco a ti Terry hacía mucho que no subía un caballo ¿sabes? es muy agradable tu compañía oh Terry me halagas demasiado en esos momentos Elisa pasaba por ahí y no perdió oportunidad de incomodar hola Terry veo que se han entendido muy bien tú y Annie en efecto Elisa no puedo ver que eres muy observadora me pregunto si sabes que Annie muere por mi primo ¿no le has contado Annie? ¿o acaso ya olvidaste los apasionados besos que se daban tú y Archie? será mejor que no ofendas a Annie ni en mi presencia ni en mi ausencia Elisa y no me mires así lo que haya hecho Annie es problema suyo nos vamos Annie y extendió su mano a la joven quien pareció recobrar la serenidad al retirarse de ahí caminaron juntos un buen tramo hasta llegar a la villa Granchester iban en silencio y Annie sacando esa seguridad de sí misma que ya había empezado a hacer los pases con ella le dijo a Terry creo que empiezo a seguir tus buenos consejos Terry ya le pedí a Elisa que no se acerque a mí más no quiero su amistad sí me alegro una chica tan linda como tú no tiene nada que hacer con personas como ellos gracias ¿por qué? por decirme linda vamos Annie ya debería saberlo eres muy linda llegaron a la villa Granchester era un lugar hermoso y aún se mostraba la opulencia en sus mejores tiempos había sido de una elegancia y lujosos soberbios caminaban por largos corredores llegaron a una sala grande con paredes de piedra y una chimenea el piano estaba colocado al centro Terry lo mantenía en óptimo estado pues su exceso de humedad o polvo haría estragos en el bello instrumento vamos Annie muéstrame Terry jalo al banco para que Annie se sentara y comenzara a tocar Annie deleitó el oído y la vista de su anfitrión tenía frente a ella un joven que estaba encantándole con la serenidad talento y belleza que Annie apenas empezaba a discutir en sí misma descubría en ella y tampoco sabía lo que Terry estaba despertando en ella bueno y si Terry se queda con ella pues ya lo siento mucho chicas ese es un Anthony Fick o si no que Candy se quede con su príncipe Candy ven para acá pequeña Albert ¿qué quieres conmigo Albert? quiero que seas mía niña bueno tío bueno ya jaja bueno el último pedacito lo inventé yo ustedes saben nos vemos en el siguiente episodio Dios me las bendiga y bueno lo de Terry sí pasó en realidad entonces ella está despertando unos sentimientos por Terry podría enamorarse de ella podrían ser pareja o podrían sencillamente no serlo y que Archie pues recupere su puesto y que Terry se vaya a freír espárragos Dios me las bendiga